Nuevo país de las artes es la tercera entrega de la colección Los Rostros del Futuro, iniciada por el Fondo Editorial Vanesco en 2015. Esta tercera entrega corresponde a los nuevos jóvenes artistas visuales de Venezuela. La edición y compilación estuvo a cargo del escritor Antonio López Ortega y la selección de los 25 artistas en Nuevo país de las artes se realizó a través de un comité de 20 especialistas, entre críticos, juradores, investigadores, museógrafos, museólogos, galeristas y promotores. La categoría de jóvenes artistas o artistas emergentes se definió a partir de sus años de nacimiento, entre 1975 y 1990. Son jóvenes abiertos, formados, preocupados, dedicados y conscientes. Y en el plano artístico, abnegados, arriesgados, perseverantes, vanguardistas, provocadores, críticos. Cada artista está presente a través de una entrevista, acompañada por una sesión de fotos en los cuales 50 profesionales, periodistas y fotógrafos expertos en procesos culturales, trabajaron con los artistas para enriquecer el resultado final y consolidar un diálogo colectivo donde cada voz se expresa de manera particular. Como datos fundamentales, este libro ofrece revelaciones importantes. 15 de 25 artistas viven y trabajan en el exterior. También la mayoría se ha formado en institutos internacionales. La variación de propuestas habla de una diversidad admirable. Todos cuentan ya con importantes premios o reconocimientos. El grado de madurez de las propuestas es reconocido por críticos y galerías. Gracias a la curaduría de Pietro Daprano y Carmen Julieta Centeno, el libro contiene como apéndice una selección de obras de cada uno de los artistas.